Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del Plan de Formación en Diabetes para Médicos Residentes. En este caso nos va a ocupar la insulinización desde urgencias. Esta sesión está organizada por SEMES Diabetes y por SEMES Madrid y contamos con la colaboración inestimable de Sanofi Diabetes. Vamos, primero la vamos a organizar primero con una presentación del protocolo de SEMES Diabetes de cómo insulinizar desde urgencias. Estos protocolos los tenéis en nuestra web en diabetes.gruposemes.org. Son completamente gratuitos, están publicados también en la revista Emergencias. Y de lo que se trata esta sesión es primero en media hora, muy cortita, vamos a presentar el protocolo y luego durante una hora, 45 minutos, dos residentes van a poner en práctica ese protocolo. Vamos a hacer un taller de casos clínicos. La presentación del protocolo va a correr a cargo de Raúl Perales, que es urgenciólogo del Hospital Clínico San Carlos. Y el taller de casos clínicos después lo van a llevar dos de sus residentes, José Manuel Jiménez Cruz e Irache Amatria Cabo de Villa. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo nos la podéis hacer llegar por el chat del Zoom y nosotros las iremos recogiendo. Podemos hacer sobre la marcha o después al final en un coloquio, pero nos las podéis ir tecleando y así las vamos ordenando por temas por si alguna coincide. Bien, sin más que decir, espero que la sesión sea muy interesante, que lo va a ser, porque esto es un tema que nos atañe a todos, el insoninizar a los pacientes ya desde la urgencia, no esperar a ver qué pasa y nos van a explicar por qué es importante hacer esto. Doy paso al doctor Raúl Perales del clínico. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me oye? Muy bien. Muy bien, pues vamos a ello. Voy a poner la presentación. A ver si sé hacerlo. Vale, ¿se ve? Perfectamente. Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Esther, mi nombre es Raúl Perales Muñoz, soy médico adjunto de urgencias en el Hospital Clínico San Carlos. Y en la sesión de hoy, en esta jornada para residentes, que organiza SEMEN Madrid, con la colaboración también de Sanofi, que nos ha ayudado a hacer esto, mi idea es que vosotros tengáis claro o poner un poquito de luz en este tema, ¿no? Porque al final parece que en el mundo de la urgencia la insulinización nos da un poquito de respeto. Muchas veces vienen los residentes preguntando, pues, qué les parece, ¿no? Muy engorrosos los números, las cifras, las dosis de diabetes. En algo que a priori puede parecer secundario. Y mi idea es que, convenceros de que esto no es algo secundario, que es algo muy importante y que es tan importante como, o más, como otras de las cosas que vamos a ver en urgencias. Vale. Entonces, en esta primera diapositiva he puesto bienvenida al servicio de urgencias con una foto en primera plana de nuestro hospital, tanto el mío como el de IH, José Manuel, etc. Esta es la urgencia, en la parte de abajo vemos el servicio de urgencias, ¿no? Donde se acumulan una, dos, tres, cuatro ambulancias, más las que no ha cogido la foto. Y, claro, una vez que pasamos el umbral del servicio de urgencias, donde nosotros desarrollamos nuestra actividad día a día, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos fracturas, como pasó ahora mismo hace poquito en Filomena, ¿no? Que la gente, pues, tuvo bien salir, todos salimos mucho, nos caemos, muchas fracturas. Algunas de ellas graves, politrauma, gente que está muy mala en este sentido. En otra cama tenemos al señor con su cefalea, que no sabemos si es una hemorragia, que sí, que no, que estamos esperando a que nos hagan el TAC. Y si miramos para adelante vemos al señor con su dolor de pecho, que es un dolor que no lo cuenta muy claro, que no tenemos que ver si se está disecando, solamente está nervioso. Y de fondo tenemos al señor o señora que se ha pasado la tarde de fiesta y nos está poniendo la música de fondo. Entonces, claro, una persona cualquiera podría pensar que entonces algo como la diabetes, entre todas estas patologías que a priori son muy espectaculares, no será algo tan importante. Y la primera parte de la presentación es comentar de que sí que es importante. Y para esto os voy a empezar hablando de unas cifras. Las cifras, a ver si está aquí. El primer estudio que tengo es el estudio de diabetes, es el que nos habla un poquito de la prevalencia. Tiene un estudio que tiene ya unos años y nos habla de la prevalencia de la diabetes, de las alteraciones de la glucosa en la población española. Según este estudio, se vio que hasta un 30% de la población española tenía alteraciones de la glucosa. Un 13,8% de la población española es diabética y de esta gente solamente el 6%, es decir, la mitad de los diabéticos saben que lo son. Si esto te lo trasladamos a números absolutos en España, tenemos 14 millones de personas en España que tienen alguna alteración de la glucosa, 6 millones y media son diabéticos y de los cuales 2.800.000 son diabéticos pero no lo saben. Entonces, bueno, a lo mejor no es tan espectacular como el infarto y el borracho cantando, pero sí creemos que hay mucho diabético. Y en urgencias también es importante, hay muchos diabéticos, pero es que estos diabéticos también vienen en mucha urgencia. Es decir, entre un 30 y un 40% de los pacientes que vienen a urgencia son diabéticos. Esto significa que si nosotros tenemos actualmente unas 30 millones, 29 millones y medio de consultas en urgencias, 9 millones van a ser de pacientes diabéticos. Esto significa diariamente 24.000 consultas diarias en pacientes con diabetes médicos o 1.000 consultas horarias en pacientes diabéticos. Y encima, estos pacientes, vamos a tener hasta un 30% de ellos que van a ingresar. Entonces, ya os he convencido de que hay mucha gente diabética por las calles, hay mucha gente diabética en urgencias, pero es que encima también es importante ver que hay muchos, vienen muchas urgencias, una patología muy prevalente de urgencias y que además es muy importante que estemos muy pendientes de ello. Para ello, voy a hablar muy someramente de tres estudios que son, tienen unos años, son bastante importantes. El primero es Van der Berge, que es esta señora de la derecha. Y esta señora hizo un estudio en el cual, una UCI quirúrgica, en el cual quiso ver si nosotros controlando adecuadamente, ella en su caso, nosotros no, controlando adecuadamente las cifras de glucemia, estos pacientes tendrían mayor o menor morbiomortalidad. Y les salió una AN de 1.548 pacientes durante 12 meses, dividió a los pacientes en los grupos, grupo control y grupo estudio. En el grupo control a los pacientes se les ponía insulina si presentaban glucemias elevadas y en el grupo de estudio se les ponía insulina a los pacientes para mantener la glucemia entre 80 y 102. Y los resultados que tuvo esta señora, bueno, este grupo de gente en este estudio, fue que en los pacientes en los que se mantenía una insulina terapia intravenosa para mantener la glucemia entre estos rangos y no se les ponía solamente cuando estaba elevada, había una reducción de la mortalidad antrahospitalaria del 34%. Una reducción de las infecciones nosocomiales del 46%. Una reducción del fracaso de gran agudo con necesidad de hemofiltración de un 41%. Y una reducción de la polineuropatía del paciente crítico también casi a la mitad. Otra persona más, es un pierde, es otro de los grandes nombres de la diabetes. Por si no le ponéis cara, es este señor de la derecha. Hizo un estudio similar en planta de hospitalización, 1887 pacientes ingresados. Los dividió en lo que quiso es ver la mortalidad total entre hospitalaria en función de si el paciente tenía normoglucemia era diabético o había presentado cifras de no hiperglucemia. Como podemos ver, la mortalidad en pacientes que tenían una no hiperglucemia fue del 16%. Frente a un 3% de pacientes diabéticos. Y si nos vemos a pacientes que tenían cifras de glucosa normales, 1,7%. Como podemos ver, glucosa alterada implica una mayor mortalidad también para un pierdo. Y el último de los estudios, lo estoy contando muy rápido porque tampoco quiero ahondar demasiado en esto, lo que quiero es la idea, es con el COVID-19. Este estudio se llevó a cabo en Wuhan, que han tenido más tiempo de hacer estudios que nosotros. Y, uy, perdón, lo que se vio es, bueno, se hizo un estudio retrospectivo con 7.000 pacientes con COVID, de los cuales 952 eran diabéticos, 528 tenían un mal control metabólico, definiéndose mal control metabólico como las cifras habituales, ¿no? Pero la glucosa por encima es 180. Y 282 tuvieron un adecuado control metabólico. Y lo que se vio aquí es que los pacientes que tenían un mal control de glucosa tenían mayor elevación de factores de inflamación, linfopenia más severa, y como esto bien sabemos ahora, por desgracia, implica un mayor riesgo de una enfermedad por COVID severa. Además, en este trabajo también se vio que la tasa de supervivencia en pacientes con mal control glucémico tenía un hazard ratio de 0,14. Es decir, que los pacientes que tenían un buen control glucémico se morían un 86% o menos que los pacientes que tenían la glucosa mal controlada. Entonces, con esto, además, hemos visto aquí que en pacientes con infarto tienden a tener, si tienen la glucosa mal controlada, una mayor mortalidad, mayor insuficiencia cardíaca, mayor shock cardiogénico. En pacientes con ictus tienen mayor mortalidad antihospitalaria, un aumento de la mortalidad de los 30 días y un peor pronóstico funcional. En los pacientes politraumatizados también se ha visto que las cifras de percusión moderada y severa se asocian mayores estancias, mayor tiempo de estancia en UCI, mayor necesidad de ventilación mecánica y en otras patologías como la de POP, el TEP, pacientes por quirúrgicos, posquirúrgicos, también tenemos estudios que nos dicen eso. Y en consonancia con lo que hemos visto anteriormente, la glucosa, el control de la glucemia, entonces está claro que va a influir en instancias medias, en tasas de ingreso en UCI, en tasas de infecciones nosocomiales, en aumentos de la mortalidad, en incapacidades secundarias en enfermedad, en tasas de reingreso. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en una cosa que siempre ha escaseado, pero ahora incluso un poquito más, que es dinero. ¿Por qué pasa todo esto? Porque ya os he contado que hay muchos pacientes diabéticos, que los pacientes diabéticos vienen mucho a urgencia, y os he contado con tres estudios que la hiperglucemia hace que el paciente vaya peor. Solamente una diapositiva de fisiopatología, y es que cuando tenemos una situación de estrés en el organismo, se va a producir una secreción de hormonas de estrés y de péptido, que desencadenará un aumento de la glucosa con disminución de la insulina. Esto desencadenará también aumento de cetona, aumento de lactato, aumento de factor de transcripción, lo que nos llevará a una disfunción inmune, una que favorecerá la diseminación de la infección, con alteración de la capacidad del organismo para reparar tejidos, aumento de la inflamación, aumento de daño celular con apoptosis, y esto da todo lo que hemos dicho anteriormente, que el paciente va a ir consecuentemente peor. Y además, hay una serie de factores, según el artículo que sale en 2003, que, bueno, varios artículos, entre ellos este, que hablan de que hay una serie de limitaciones para el control glucemico, como pueden ser los errores en las órdenes médicas al ingreso. Nosotros muchas veces tendemos a no modificar tratamientos previos, ya sean tanto en dinámicas licorales o de insulina. vemos que el paciente tiene una glucemia de 212, 110, pero tiene un chorro de leucocitos, tiene la PCR altísima, tiene la creatinina a tomar por saco, y entonces a esa glucemia no le damos importancia. Muchas veces también tenemos una falta de reajuste terapéutico, vemos la mayoría de las funciones glucémicas que tiene el paciente durante la estancia hospitalaria, que están alteradas, y las dejamos ahí. Hay un abuso aún de las sliding scale, de las pautas móviles de insulina, de esto hablaré un poquito después. Y también se nos pasa muchas veces cuando el paciente llega a urgencias, anotar, detectar, diagnosticar al paciente de diabetes. Entonces, para todas estas cosas, en tantos pacientes que, repito, y ya no lo digo más, vienen mucho, son muchos diabéticos, consultan muchas urgencias porque tienen su patología, se ponen malos por todas las cosas que hemos visto, nosotros nos podemos abrumar, ¿no? Y bueno, esto es muy complejo. Y desde el grupo de semidiabetes, queremos demostrar que no, que sí, bueno, que puede ser más o menos complejo, pero que tenemos una serie de armas para combatirla, que son los protocolos, que los tenemos todos, como he dicho antes de ser, en la página web. Son todos gratuitos, te metes en semidiabetes, en la sección de protocolos, y están todos. No hay que prendérselos de memoria, muchas veces simplemente cuando tenemos a estos pacientes, no colapsamos, no nos ponemos nerviosos, nos metemos en la página, ahí están todos. Y el que nos toca hablar hoy, del que os voy a hablar hoy, es el de insulinización desde urgencias, el protocolo para manejo del paciente diabético en urgencias. En el protocolo, los objetivos de control glucémico son los mismos que se proponen de todas las sociedades, de todos los protocolos científicos. Son glucemias basales por debajo de 140 como objetivo y glucemias posprandiales, es decir, dobra hasta la ingesta, por debajo de 180. Otra de las cosas que se pone en el protocolo del manejo del paciente diabético, y nosotros no lo hacemos, y realmente yo creo que tendríamos que acostumbrarnos mucho a hacerlo, es medir la hemoglobina delicada al ingreso. Se nos olvida, no lo hacemos, no te la hacen al momento, no te va a cambiar a lo mejor el manejo inmediato del paciente, pero yo creo que es una cosa que sí que tenemos que interiorizar. Es decir, acostumbrarnos a, si vamos a dejar al paciente en observación, si vamos a ingresar en plantas, si la hemoglobina delicada nos va a ayudar mucho. A lo mejor, después ya veremos unos casos, ¿no? Que los casos de Hirachi y de José, a lo mejor un paciente viene con glucemias buenas y luego nos llevamos, tiene la bombita en la hemoglobina delicada. Entonces, vamos a acostumbrarnos a que la hemoglobina delicada es una cosa que nos va a ayudar, es nuestra amiga y de verdad que tenemos que acostumbrarnos a pedirla. Otra de las cosas que también creo que tenemos todos bastante interiorizados en cuanto al manejo del paciente diabético es tan como te llega el diabético en urgencias, en urgencias lo vas a ingresar, le vas a poner el tratamiento, hasta que se demuestre lo contrario, le quitamos sus pastillas para la diabetes y si tiene insulina de mezcla, de bono mix, etcétera, la fraccionamos en sus dos componentes y la insulina que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento de estos pacientes de urgencia es subcutáneo. Y esto lo voy a decir con la boquita muy pequeña, pues yo prefiero que os quedéis con el mensaje de todo diabético se le retiran las pastillas. Hay un grupo muy pequeño de pacientes que son pacientes muy seleccionados los que podemos dejar de los antidiabéticos en el subinio. Que son pacientes que evidentemente eran diabéticos, ya tomaban sus pastillas para la diabetes, estaban bien controlados y eran pacientes que están estables y no se prevé que se puedan inestabilizar. Pero ante la duda, le quitamos las pastillas. Para la diabetes, a los pacientes, tal como les estamos poniendo el tratamiento. Vale. En cuanto a los controles glucémicos, los pacientes que no tienen urgencia, ¿a quién le vamos a hacer controles glucémicos? Pues evidentemente a los pacientes con diabetes. También, y aquí ya empezamos a entrar, que muchas veces se nos va, a los pacientes que no sean diabéticos, pero nosotros objetivemos en urgencia a glucemias por encima de 180. A pacientes que estén en tratamiento con corticoides, que es que ahora mismo esto es muy frecuente, con el tema del COVID y la dexametasona, al final de la presentación a lo de ellos. Y a pacientes que estén con nutrición parentera. ¿Cuándo vamos a hacer estos controles? Antes de desayuno, comida y cena, si el paciente come. Y cada seis horas, si el paciente está en dieta absoluta. ¿Cuál es la terapia favorita, cuál es la terapia de elección para la insulinización del paciente? Es la terapia bolo basal. ¿Por qué? Porque es la terapia más fisiológica. En esta diapositiva, tenemos una gráfica en la que podemos ver los niveles de insulina plasmática durante 24 horas. Y lo que vemos es que hay siempre una insulina plasmática basal que hace tres picos que se correlacionan con las comidas. Desayuno, comida y cena. Con la terapia bolo basal nosotros vamos a hacer lo más parecido a lo que hace el organismo que es poner nuestra insulina basal según las necesidades del paciente y cuando el paciente vaya a necesitar más insulina nosotros le pondremos nuestros bolos. Y ahora viene el tema de los componentes de la pauta basal. Bolo, corrección. Es muy sencillo. A veces parece que es un poquito complejo pero realmente es muy sencillo. El paciente tiene unas necesidades basales de insulina. El paciente va a necesitar unos bolos pues lo que vamos a hacer es para calcular esto vamos a multiplicar 0,3 o 0,4 en función de si el paciente pesa menos de 90 kilos o más de 90 kilos por el peso del paciente. 0,3 o 0,4 por el peso. Y la cifra que nos dé van a ser las unidades de insulina totales que vamos a ponerle al paciente. La mitad vamos a ponerla en su insulina basal y la otra mitad la pondremos en sus bolos transdeales. Como el paciente o nosotros cualquier persona come un poquito más tiene que hacer la comida y el almuerzo un poquito más copioso en vez de ponerlo en dosis iguales vamos a poner un 30% de la dosis de insulina que nos salgan en el bolo en el desayuno un 40% en la comida y un 30% en la cena. Y a los pacientes que coman además de los bolos le vamos a poner las pautas correctoras que las pongo en la diapositiva siguiente en las comidas. Entonces, resumen. Pauta bolo basal corrección que es la pauta de elección para pacientes que insulina 0,3 o 0,4 por peso la mitad de lo que nos dé lo ponemos en basal la mitad de lo que nos dé lo vamos a poner en los bolos y a los bolos les vamos a sumar las pautas de corrección en función de las insulinas preplandiales que tenga el paciente. Esta es la pauta correctora aquí podemos ver cuántas insulinas le van a salir al paciente a poner según la glucemia capilar que le salga. Podemos ver esto se modifica en función de las unidades de insulina que tome el paciente diariamente o del peso. Esto tampoco tenemos que aprendernos de memoria. Esto normalmente cuando tú activas la pauta de monitorización de glucemia a enfermería les sale esta gráfica y ellos casi siempre se lo saben de memoria pero está aquí puesto y bueno es algo que es muy sencillo y se añadirá a los bolos. Las sliding scales que son pues son unas pautas de insulina rápida que son reactivas y no preventivas a la hiperglucemia es decir que actúan cuando ya está presente nosotros mediante la terapia bolo basal corrección lo que estamos es intentando que el paciente siempre esté en cifras de glucemia adecuadas no corregirlas una vez que ya esté el paciente descarajado. En cuanto a las sliding scales hay varios estudios hay bastantes estudios que dicen que son bastante eficaces pero la verdad es que siguen usándose y como ya he dicho se asocian a peor control glucemico tanto por hiper como por hiperglucemia. En cuanto al cálculo y la distribución de la dosis otra tabla que en principio que también es muy sencilla utilizar. En función del tipo de paciente vamos a calcular la insulinización de una forma. Primer tipo de paciente primer supuesto paciente diabético que toma pastillas o nada para su diabetes y nos viene urgencias con cifras de glucemia buenas cifras de glucemia en control a estos pacientes vamos a hacerle un control de glucemia y le dejaremos pautas de las pautas correctoras si precisa pero este paciente en principio no va a necesitar la insulinización. Pacientes diabéticos que estén en tratamiento con pastillas y que veamos que tiene glucemia mal controlada ya sea en los días previos o ya sea porque nos lo hemos encontrado con hiperglucemia o porque las ha hecho durante su estancia. A estos pacientes sí tenemos que insulinizarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En función de si el paciente come o si el paciente no come. Que el paciente come hacemos el cálculo que he hecho anteriormente pauta bolo basal correctora 0,3-0,4 la mitad en basal la mitad en bolos franviales más su pauta correctora. Si a este paciente con glucemias mal controladas que toma pastillas no va a comer vamos a insulizarlo igualmente porque ya está haciendo hiperglucemia vamos a tener que asegurar que vaya a tener la glucemia en este paciente pero no le vamos a poner bolos porque este paciente no va a necesitar bolos franquiles porque no va a comer entonces es igual que antes 0,3 o 0,4 la única diferencia es que de lo que nos dé el número que nos dé la cifra que nos dé de unidades de insulina diarias vamos a ponerle el 70% en forma de insulina basal y nada en forma de bolos o dejaremos las pautas correctoras. Es importante que los pacientes en los que estén en dietas absolutas sean diabéticos aseguran el aporte de glucosa diario muchas veces no sé por qué a mí también me pasaba y no sé tendemos a el paciente diabético vamos a ponerle glucosa justito lo mínimo vamos a ponerle glucosa al 5 no, no es que este paciente también te hace por lucemia entonces hay que asegurar mínimo 1000 cc de glucosa al 10 ¿vale? el tercer tipo de paciente que tenemos en este supuesto pacientes diabéticos que ya estén insulinizados ¿qué hacemos con estos pacientes? si comen le ponemos su pauta habitual y veremos si necesitamos subirla o no en función de cómo nos vayamos encontrando las monitorizaciones de glucosa si el paciente está en dieta absoluta lo que vamos a hacer es administrarle el 70% de sus unidades de insulina diarias en forma de insulina basal ¿vale? con sus pautas correctoras y asegurando también el glucosal 10 resumen de la diapositiva es muy sencillo de verdad que es muy fácil paciente diabético que viene a urgencias y está bien controlado con sus pastillas controles y pautas correctoras si las precisase paciente diabético que no está insulinizado y viene a urgencias mal controladas con glucemias mal controladas que come lo insulinizamos 0,3 0,4 mitad en basal mitad en bolos más correcciones y que no come también hay que insulinizarlo porque está haciendo mal las cifras de glucemia lo que pasa es que el 0,3 o 0,4 será un 70% en forma de basal y nada en corrección y el paciente que ya está bien insulinizado mantenemos sus insulinas tal cual si el paciente come y si no come lo que haremos es sumar todas sus unidades de insulina y se las pondremos en forma de basal y no olvidaros de lo del glucosado ¿vale? un ejemplo de insulina basal la glargina 300 la tougeo que hace unos años cuando salió hace poquito recientemente salió con el estudio Cobalta es un estudio en el que se quería evaluar la eficacia y la seguridad de la glargina 300 en pacientes hospitalizados durante 6 meses que estaban mal controlados con pastillas o con insulina basal en 112 hospitalizados se puso se cambió insulina a tougeo y se vio los resultados durante el ingreso y a la alta y se vio que los pacientes habían tenido una reducción de niveles de glucemia plasmática al ingreso y a los 3 meses pues al tener reducción también de la licada de 1,5% con lo cual como vemos la tougeo la glargina es una buena opción como insulina basal a utilizar en cuanto a ajustes de la insulinización que hemos hecho anteriormente si el paciente nos hace por glucemias vamos a ver cuando nos hace por glucemia si solamente hemos alterado las basales este paciente nos va a necesitar más basales entonces lo que haremos es hacer un aumento de un 20% de su insulina basal si vemos que están enterados todos los controles glucémicos tanto los basales como los cranbiales lo que haremos es sumar todos los rescates con las botas constructoras que necesita el paciente del día previo y añadiremos un 50% de lo que nos dé a su insulina basal y si solamente está alterada la glucemia de una comida lo que haremos es aumentar una o dos unidades de insulina en la comida previa y bueno después si el paciente nos hace por glucemia pues aplicaremos el protocolo de hipoglucemia del que nos vamos a meternos ahora y disminuiremos la dosis de insulina previa de la comida previa si vemos que existe la tendencia a la hipoglucemia pues evidentemente tendremos que ir dividiendo las insulinas basales y un último tipo un inciso aquí quizás son los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento diagnóstico terapéutico en estos pacientes lo que tenemos que hacer es mantener sus insulinas de acción lenta valoraremos reducir las intermedias si las usa porque el paciente por el riesgo de hipoglucemia quitaremos sus dietas y sus dosis previa porque no va a comer nos aseguramos de la glucosa al 10% no al 5 al 10 en 24 horas y haremos glucemias capilares cada 6 horas y administraremos insulinas rápidas en función de las de las pautas correctoras y una parte bueno creo que es interesante y sobre todo a la situación actual y ya que estamos hablando de insulina y insulina hacer un poquito de hincapié en la hipoglucemia favorecida por corticoides ahora mismo con el tema del COVID-19 lo estamos viendo mucho la hipoglucemia favorecida por corticoides los corticoides la verdad es que cada vez se utilizan más ahora mismo con la dexametasona estamos viéndolo muchísimo lo probamos mucho hay un aumento del uso de corticoides hasta un 10% en pacientes hospitalizados lo usan y un 3% en ambulatorios y el tema de los corticoides es que además tiene un impacto económico tienden a aumentar estancia favorecer inspecciones tienen efectos secundarios no es inocuo y en pacientes que sean diabéticos pueden peorar su diabetes o desencadenarla en pacientes que no lo pueden ser la fisiopatología de la hiperglucemia inducida por corticoides es bueno como vemos en la gráfica los corticoides tienden a desarrollar una resistencia a la insulina por una inhibición de la secreción de insulina un aumento de la neoglucogénesis hepática y una disminución del umbral renal para la insulina y esto nos dará una hiperglucemia con unas características un poco especiales es una hiperglucemia que es desplomino posprandial mayoritariamente despertina quematutina que da suele dar gluciones basales normales y además es raro que veamos cetosis entonces cuando nosotros tenemos un paciente al que le queremos poner corticoides es un paciente que está normalmente agudizado sobre todo cuando porque estamos en urgencias vemos agudos entonces lo que queremos hacer es ponerle dosis altas iniciales para que el paciente se estabilice pero necesitamos meterle el bolio inicial y ya iremos reduciendo en función de cómo vaya el paciente en función de cómo vaya la respuesta entonces las medidas que vamos a necesitar van a ser medidas hiperglucemia potentes y que actúen rápido las recomendaciones que se proponen desde el protocolo del grupo de semidiabetes que lo ponemos para el manejo de la hiperglucemia reactiva a corticoides es hacerle siempre y esto de verdad que se nos va y no lo hacemos hacerle controles a todos los pacientes con corticoides medir glicadas porque además la glicada sale quitamos pastillas desdoblamos mezclas y cuando bajemos las dosis de corticoides en función de cómo disminuyamos las dosis de corticoides reduciremos de manera proporcional a estos pacientes abajo he puesto un cuadradito de los principales corticoides y los se dividen en dos grupos en tres grupos corticoides de acción corta o corticoides de acción intermedia o prolongada yo quiero bueno en acción corta pues tenemos la cortisona y la hidrocortisona por ejemplo y en acción intermedia yo semo mucho la metiprenisolona la perenisona y en acción prolongada la dexametasona que ahora mismo la tenemos muy en día vamos a quedarnos con para después de efectos didácticos con corticoides que sean de acción corta o corticoides que sean de acción intermedia o prolongada porque ahora lo vemos en la siguiente gráfica los objetivos de tratamiento van a ser los mismos que para el resto de pacientes glucemias capilares basales y preprandiales por debajo de 140 y glucemias posprandiales por debajo de 180 evidentemente tenemos una monitorización de la glucosa capilar basal pautada cada 6 horas en los pacientes que estén en dieta absoluta y antes de desayuno comida de cena y a las 11 en pacientes que comen a estos pacientes les vamos a hacer controles por lo menos durante 24 o 48 horas y si el paciente no es diabético y no ha presentado una hiperglucemia en estos dos días si podemos dejar de pinchar a la persona en cuestión pero hay que no hay que olvidar que a los 7 días deberíamos de mirar otra vez la glucemia porque estos pacientes tienden a hacer hiperglucemia cada día entonces tienden hay riesgo de que la entonces se nos puede pasar ese hiperglucemia este gráfico este cuadradito es el cuadrado clave del manejo de la hiperglucemia en pacientes con corticoides está un poco mal lo que voy a decir pero a la izquierda arriba a la izquierda tenemos corticoides del grupo A en monodosis matutina vamos a llamarlo pacientes que estén bajo el efecto del corticoide un ratito que no va a ser así pero yo creo que a mí por lo menos me sirve más para entenderlo y a la derecha vamos a tener pacientes que estén en corticoides del grupo A es decir pacientes que estén con corticoides de acción corta cada 8 horas o cualquier posología con corticoides del grupo B es decir que estén con corticoides de acción intermedia o prolongada por un lado vamos a tener los pacientes que estén un ratito bajo el efecto del corticoide y por otro lado los que estén todo el día no es así pero yo creo que lo entendemos todos mejor ¿cómo vamos a actuar? si el paciente no era diabético vamos a hacerle controles glucémicos y vamos a verlo durante las primeras 24 horas si en estos controles glucémicos el paciente tiene glucémicos alterada iniciaremos insulinoterapia ¿cómo? igual que antes igual que hemos visto anteriormente que la única diferencia es que multiplicaremos por 0,2 o 0,3 para realizar para ver la insulina basada ¿por qué? porque este paciente va a necesitar en principio menores dosis de insulina que un paciente que ya es diabético y ya tiene su resistencia de insulina etcétera segundo grupo pacientes diabéticos que solamente estén con pastillas vamos a hacer exactamente igual vemos las controles glucémicos si el paciente los tiene alterados iniciaremos insulinoterapia la diferencia con respecto a lo que he dicho anteriormente es que haremos a dosis de 0,4 o 0,5 unidades kilos más sus pocas correctoras y la parte de abajo que vemos muchas cifras muchos porcentajes pero no es nada complicada es pacientes diabéticos que estén con insulina basada en domicilio si el paciente está mal dicho un ratito bajo el aspecto del corticoide solamente por la mañana lo que haremos es que miraremos su insulina basal y le aumentaremos un 15% la dosis que toma y calcularemos e iniciaremos una pauta de bolos prandiales y el paciente con y si el paciente está todo el día bajo el efecto del corticoide repito no es así pero me parece más sencillo en vez de aumentar un 15% aumentaremos un 20% su insulina basal y le iniciaremos la pauta de prandiales y el último grupo son pacientes que ya están con la pauta bolobasal vamos a hacer exactamente lo mismo que con los pacientes que solamente toman basales lo único es que aquí les aumentaremos un 15% tanto sus basales como sus bolos o un 20% un ratito bajo el efecto del corticoide o todo el día ahora comentar más o menos resumen otra vez pacientes que no sean diabéticos vemos que tal están controlados si están mal insulinizamos a dosis de 0,2 0,3 pacientes que si son diabéticos y toman pastillas vemos que tal están con sus controles de glucemia e insulinizamos a dosis de 0,4 0,5 porque lo van a necesitar más que los otros pacientes y ahora en función de pacientes que ya toman insulina previa lo que haremos es aumentar un 15% su insulina basal tanto la basal como los bolos en pacientes que estén un ratito bajo el efecto del corticoide o en pacientes que estén todo el día lo que haremos es aumentarles un 20% su insulina basal entonces como resumen de todo esto es muy importante el control adecuado de la glucemia del paciente porque como he dicho anteriormente con todo lo de esto de Vandenberghe Pompierre en Wuhan vamos a mejorar el pronóstico del paciente tenemos que tratar la hiperglucemia luego hablará más José sobre esto pero de verdad que hay que verla mirarla y aunque a veces nos parezca complejo como ya he visto no lo es los protocolos están ahí y el efecto a destruir llamarlo meto la cabeza debajo de la tierra aquí no ha pasado nada esa glucemia no existe hay que quitarlo hasta que se demuestre al contrario retiramos pastillas e iniciamos ensoinoterapia y no obligarnos nunca de monitorizar la glucemia en pacientes que estén en tratamiento con corticoides y tratar esta hiperglucemia para evitar complicaciones agudas y bueno con una foto de mi ciudad os dejo y muchas gracias muchas gracias Raúl por esta estupenda explicación del protocolo creo que nos ha quedado a todos clarísimo que no podemos ser permisivos con la hiperlucemia que lo de los sliding scales ha de quedar ya proscrito y y bueno yo creo que es mejor que hablemos de todas las cosas a lo mejor quizá al final porque ahora cuando entremos en el taller y y lo pongamos en en práctica el protocolo quizá nos surja alguna duda y las podamos ir resolviendo después en el protocolo y y vemos cuáles son cuáles tienen que ser nuestras conclusiones de de su iniciación desde urgencias así que si te parece damos paso a a jose y a y a irache con su taller vamos a ver si funciona vamos a darle a compartir se nos ve perfectamente bueno en primer lugar agradeceros la oportunidad tanto al grupo de SEMES Diabetes como a tanto a Pablo como a Raúl el poder orientarnos y darnos la oportunidad de presentaros y aportar un granito de arena a esta a este seminario en primer lugar una breve presentación yo me llamo jose vengo de una de las provincias más bonitas del mundo que es Almería y y yo soy irache R2 de familia y vengo de Pamplona y los dos hacemos la residencia en el clínico como ha dicho Raúl vamos a hacer una pequeña guardia en este servicio de urgencia en el que aquí ahora mismo veis solo 4 ambulancias pero aseguro que dentro hay mucho más GT y en esta guardia os adelanto que nos van a venir 6 pacientes la primera paciente se llama Vicenta Vicenta es una señora que tiene 82 años tiene antecedentes de hipertensión dilipenio un cáncer de mama que ahora mismo ya no tiene ni tratamiento ni seguimiento sigue tratando el tratamiento habitual que ella toma es con el alapril y con la torvastatina y vive en una residencia de ancianos aunque es porque ella quiere porque en verdad es independiente para todo acude a nuestro servicio por un cuadro de agitación nocturna y heterogresividad de hace horas y aún así intentamos contactar con la residencia para que nos esclarezcan un poco más pero tenemos la mala suerte de que no nos cogen el teléfono la vida es así y las residencias no cogen el teléfono sin embargo en la urgencia también a veces tenemos un golpe de suerte y es que nos llama Marisa y para interesarse por su salud el caso que nosotros como buenos médicos aprovechamos para que hace una anamnesis más profunda en esta anamnesis dice que últimamente el abelgo regular que ha pedido peso y que se queja mucho de que en la residencia no le da ni suficiente ni de beber ni de comer además tiene mareos frecuentes pero la achacada a la edad estos datos ya nos llaman un poco la atención así que con estas premisas comenzamos tenemos hacemos una exploración la cual pues aquí puede ser como que está consciente y desorientada no presenta focalidad neurológica está poco colaboradora está normotensa tiene una buena saturación no está tachisneica no encontramos nada anodino en su exploración excepto un atomen que a lo mejor un poco molesto en hipogastrio pero sin más en resumen una exploración anodina así que pedimos pruebas la primera prueba que nos llega un electro que está sin alteraciones y una radiografía que nos muestra alteraciones agudas y nos llegan las pruebas de laboratorio en la cual ya vemos una leucocituria en el análisis con nitritos positivos y una bacteriuria y aquí os presento la primera de la analítica yo sé que aquí a veces la analítica a los residentes nos dan un poco de pavor porque vemos aquí un montón de cosas a la vez y nos parece normal esta analítica así vista rápido pues yo os doy el 50% y os aseguro que este hemograma es completamente normal venga nos fijamos en la bioquímica ¿qué nos llama la atención de la bioquímica? venga ¿lo vemos? ¿seguro? pues tenemos una glucosa de 352 es una paciente que previamente no habíamos dicho que era diabética y es que si recordamos los que nos contaba Marisa tenemos un diagnóstico de diabetes nos vamos a las principales guías en aquella nos cuentan que con los principales con la sintomatología cardinal de la diabetes junto con una glucemia random mayor de 200 ya tenemos un diagnóstico en este caso pues ya nos contaba que tenía poliuria polidipsia y polifagia y ante esto ¿qué hacemos? bueno tenemos tres opciones obviamente vamos a empezar con los juegos hago como que no lo veo que se encargue otro que es una de las tendencias principales entre los residentes o actuamos como médicos de verdad comprometidos contra la diabetes y sus terribles consecuencias pues como lo había averiguado la hace y es que quiero recordaros esta es simplemente una pincelada que ha dicho antes Raúl y es que la mortalidad aumenta sobre todo en pacientes con una nube hiperglucemia especialmente los que no teníamos datos previos de diabetes así que mano a la obra tenemos un juicio clínico un plan que es el de tomamos por supuesto no olvidamos del resto y que ha tomado un urocultivo antes de iniciar tratamiento empírico antibiótico le damos un poquito al operidor para ese síndrome confusional y la vamos a dejar ingresada ya que queremos asegurarnos de realizar un estudio más exhaustivo además nos interesa porque ha desfrontalizado tenemos que ver en qué punto está esa diabetes etcétera así que atacamos esa diabetes y bueno hacemos otro juego ¿cómo atacamos esa diabetes? bueno A os di cuatro opciones a ver si alguien se atreve a contestarla A hacemos una corrección puntual y con esto lo apañamos B iniciamos meformina en urgencia C ya que se va a quedar en urgencia aprovechamos para realizar un abordaje completo de la diabetes pedimos la glicada y iniciamos insulinización en el momento actual con terapia basa al bolo o el amestruz siempre voy a dar esta opción ¿hay alguien que se atreva a contestar? pues como bien dice todo el pueblo a la vez es la C ya que se va a quedar en urgencia aprovechamos para realizar un abordaje completo ya veis que es fácil como ha dicho antes Raúl ir a las pautas que salen en SEME diabetes y es que en estos protocolos si seguimos los protocolos adecuadamente nos podemos ir a las tablas y perfectamente encuadramos a Marisa a Vicenta la cual la tenemos en este cuadro ahora mismo es una diabetes con dieta que la vamos a dejar con dieta oral ya que no tiene contraindicaciones absolutas vemos que aquí tenemos las pautas de cómo administrarla y he sido bueno y he dado a las tablas ¿cuál sería un cálculo correcto con la terapia basal bolo? venga os di las cuatro opciones la primera sería como la dejamos con dieta oral antidiabética dejamos a 0,3 unidades de insulina por kilo 18 unidades aproximadamente repartir 50 lentas con lantus togeo y 50 rápidas repartidas entre dos y 30 40 30 la B sería dejarla con la dieta oral antidiabética 0,3 unidades de insulina por kilo unos 18 unidades aproximadamente repartir entre 50 lentes 50 rápidas más las correcciones si precisa cada 8 horas es decir con las comidas principales la C la dejaremos con una dieta normal y nos valdría con la lantus más correcciones y por supuesto la D que vuestro signo es el cero con el avestruz y vosotros queréis evitar esto a toda costa pues en este caso la respuesta correcta sería la D y es que aquí la clave está en las correcciones si dais cuenta nunca hay que olvidar las correcciones en los pacientes que vamos a dejar ingresados ¿vale? así que tenemos varias lecciones a sacar la primera que hay que fijarse viene la analítica de forma completa y no obviar ninguno de los datos que nos lleguen y si damos un dato alterado hay que notificarlo y encuadrarlo en el contexto del paciente ya que un diagnóstico tan complejo como el de diabetes podemos realizarlo en el servicio de urgencia lo cual mejora tanto el pronóstico 1 como la calidad de vida trae el episodio a la alta y por supuesto que somos unos médicos comprometidos con la diabetes ¿vale? así que seguimos con el siguiente caso vale a ver vamos a seguir con el caso número 2 espero que alguien haya visto los por favor tenemos a Shannon que tiene 28 años y el motivo de consulta es un broncoespasmo ella es asmática tiene diabetes menizus tipo 1 en tratamiento con insulina glargina 25 unidades y luego insulina rápida 3 unidades en el desayuno comida y cena en cuanto a la exploración está normotensa un poco taquicárdica y la saturación que tiene al llegar es de 92% bastal que remonta hasta 98 con gafas nasales a 2 litros y está febril y destaca pues que tiene sibilancias bilaterales generalizadas ¿vale? pedimos pruebas la gasometría venosa es normal la radiografía también y el electro también y le pedimos la analítica donde no vemos ninguna alteración en el hemograma una glucosa de 92 una función renal normal y un ionograma también normal ¿vale? entonces le ponemos actocortina Shannon e inhalaciones mejora un poco pero la dejamos en observación en la unidad de corta estancia con sus inhalaciones y con 40 miligramos de metilprednisolona al día entonces ahora ¿qué hacemos con su tratamiento para la diabetes? vale cuatro opciones la A mantenemos su tratamiento antidiabético pautamos controles en desayuno comida y cena más pauta correctora si precisa B retiramos su tratamiento antidiabético pautamos controles en desayuno comida y cena más la pauta correctora si precisa C aumentamos el 20% su insulina basal y dejamos su insulina y aumentamos también su insulina prandial dejamos controles en desayuno comida y cena más la pauta correctora o D aumentamos un 20% su insulina basal mantenemos su insulina prandial y dejamos controles cada 6 horas y la pauta correctora si precisa no sé si podéis contestar por el chat y así vemos que os parece no sé si contesta alguien Esther de momento no se están animando por el chat venga animaros a contestar eso venga A, B o C hay mucho juego por delante solo hay que poner una letra vale C creo que ha puesto alguien hay una C C venga 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 C alguien más yo recomendaría siempre la más larga yo también bueno pues parece que la C pues es la C efectivamente y si nos vamos a las tablas que ha puesto antes Raúl el urbasón o la metis prednisolona sería un corticoide de acción intermedia del grupo B entonces de los que actúan durante más tiempo entonces estamos en la parte de en una paciente diabética tratada con insulina basal y bolo pues que tendríamos que hacer con un corticoide del grupo B aumentar el 20% su insulina basal y sus bolos y además dejar controles y la pauta correctora si precisa vale pasamos al siguiente bueno antes Raúl ha hecho un poco de spoiler y es que viene a visitarnos en esta guardia nos viene Homer Homer es un varón de 38 años con los siguientes antecedentes no tiene alergias es obeso dipémico una diabetes ya conocida y una colitis sin seguimiento por el servicio de cirugía general nuestra base consta que sigue tratamiento con atorvastatina y meformina a diario aunque los familiares que han venido con él dicen que no se cuida demasiado que realmente no es muy cumplidor de su terapia viene por un cuadro de 36-48 horas de evolución de dolor abdominal náuseas y vómitos intensos que no le permiten la ingesta oral además dice que no ha realizado ninguna transgresión dietética que no nos lo creemos y que ninguno de sus familiares se encuentra en su mismo estado así que con estas bases empezamos bueno empezamos con la exploración por supuesto de arriba a abajo conciente y orientado a las tres ceras aunque ya impresiona de estar mal está bien hidratado pero impresiona de mal perfundido tiene una palidez mucocutánea algo llamativa tiene una tensión de 90-63 está algo taquicárdico una fiebre de 39 y medio y pese a mantener una saturación de 99 está taquimineico además el abdomen tiene mucho dolor en hipocondrio derecho y un signo de Murphy positivo de aquí ya nos llama la atención sobre todo la tensión arterial y la frecuencia respiratoria con esto ya establecemos un paciente que tiene unos datos de gravedad entonces con este paciente ya que tenemos un foco de posible infección y además un paciente que tenemos que estar muy atentos ya deberíamos iniciar pues tanto la surdida intensiva como analgesia y además aliviar para aliviar al paciente y además pues el antibiótico orientado a un posible foco abdominal ¿vale? así hacemos un abordaje completo continuamos con las pruebas es que nos llega al principio el electro que es un electro normal y una gasometría y la gasometría la vamos analizando poco a poco ya nos llama un poco la atención ese pH de 728 el lactato elevado y un ionograma normal os lo resumo fácil es una alcidosis metabólica con alcalosis respiratoria y algo más venga esa glucosa 235 hay que fijarse en ella por supuesto ya tenemos hiperglucemia y acidosis la hiperglucemia y acidosis es fundamental ¿por qué? porque ¿qué se debe pedir en todo paciente diabético con hiperglucemia y acidosis? ¿una nueva gaso? para asegurar los cuerpos cetónicos o un abrazo que esto ya se está haciendo algo largo venga contestamos por el chat que yo creo que esta es de respuesta directa ¿hay alguno escribiendo? la B yo pensaba que la C iba a tener más fans pero efectivamente es la B y es que claro hay que pedir a todo paciente diabético con acidosis hiperglucemia hay que descartar una cetoacidosis diabética pero no os preocupéis que eso ya es cuestión de otros seminarios y en este caso eran negativos todo está bien ¿vale? así que continuamos vamos a empezar y ahora llega a la analítica otra vez nos enfrentamos a una analítica muy larga y esta vez la analizamos como es debido nos encontramos una leucocitosis con neutrofilia una elevación de reactantes de fase aguda tanto la PCR como la PCT están elevadas además una alteración de las transaminasas con alteración de la milirubina y de la amilase y de la lipasa ¿vale? y que nos falta pues lo había adivinado la glucosa 243 seguimos en hiperglucemia y que hacemos con la glucosa en nuestro servicio de urgencia por supuesto nosotros siempre atacamos esa hiperglucemia así que resumiendo tenemos un paciente con una probable sexis de origen abdominal que esté hipotenso taquicnein con febril la exploración presenta un murcio y positivo las pruebas nos sale una acidosis metabólica con leucocitosis elevación de reactantes de fase aguda y por supuesto hiperglucemia nos recordamos este murcio positivo lo cual nos lleva a la siguiente prueba diagnóstica que necesitamos que es una ecografía abdominal la cual nos da un diagnóstico de colestititia enfisematosa que como pequeña pincelada os recuerdo con una colestititia especial más pronóstico y además más frecuente en pacientes diabéticos con mal control de la glucemia y es que hasta hay que avisar a los cirujanos ante esto que los cirujanos llegan en este caso ven las pruebas y efectivamente una colestititia y deciden operar así que guau por ellos y nada pues que podemos hacer nosotros hasta por ahora venga cual sería una buena opción de tratamiento seguimos jugando iniciamos suroterapia intensiva con antibioterapia dieta oral antidiabética controles de glucemia y corrección mediante insulina la B sería suroterapia intensiva con antibioterapia enfocada en origen abdominal dieta absoluta con controles de glucemia y corrección mediante insulina rápida exclusivamente por turno la C suroterapia intensiva antibioterapia dieta absoluta controles de glucemia cada 6 horas inicio de tratamiento de hiperglucemia con corrección inmediata mediante insulina rápida e inicial además insulina pautada calculada 0,3 0,4 y repartida 70% lenta más las correcciones oportunas con rápida o imprescindible el avestru venga comenzamos seguimos aquí veo respuestas más rápidas que efectivamente como había averiguado siempre la opción larga o la C en las preguntas tipo T y efectivamente en la C es que sonaba demasiado bien pero como hemos leído mucho vamos a repasar porque no las otras opciones primero que no se puede poner dieta oral a una patología abdominal la cual sospechamos o en este caso tenemos la certeza de que va a ser intervenida quirúrgicamente y por supuesto la B como hemos recordado antes Raúl en un paciente que tiene dieta absoluta requerimos de insulina de acción lenta lantus tougeo para manejo estable en urgencia por supuesto la B es que no somos una avestruz son unos cracks que abordamos al paciente de manera integral y es que si nos vamos al protocolo nuevamente vemos que a este paciente lo situaríamos en un diabético de mal control que vamos a dejar en dieta absoluta y vamos a ayudar un poco con este manejo calculamos vamos a hacerlo paso por paso no os preocupéis porque no nos vamos a perder y es que calculamos la dosis basal de insulina que si es los 115 kilos que como son más de 90 lo multiplicamos por 0,4 nos sale 46 de ella cogemos el 70% 32 unidades las cuales aplicamos en forma de insulina lenta y controles cada 6 horas recordamos absolutas 6 horas con dieta oral cada 8 con las comidas y con las respectivas correcciones y no nos olvidemos de la sueroterapia que se hace 1500 de suero glucosa al 10% más 1500 de suero fisiológico aditivo con potasio así que recordemos las lecciones de este caso primero que le mejoramos el pronóstico con el correcto manejo de la hiperglucemia actuar rápido no nos olvidemos de las otras cosas que mejoran el pronóstico como es el tratamiento antibiótico precoz en pacientes con sospechas de excepción como acabar en ella y que no somos una vez afrontamos preguntamos resolvemos y salvamos y que somos unos cracks así que joven en este caso se salva y seguimos al siguiente caso vale si tenéis alguna duda lo comamos muy rápido lo que sea nos lo escribís y luego claro claro a veces vamos un poco rápido vale ahora os presento a Hugo vale Hugo tiene 35 años y el motivo de consulta es rectorragia como antecedentes es obeso tiene una diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina basal 40 unidades insulina spart 575 tiene buen control y también es esquizofrénico en tratamiento con habilidad vale le exploramos está hemodinámicamente estable afebril en la exploración destaca pues que le tenemos que hacer un tacto rectal y no le hace ninguna gracia pero bueno se lo hacemos y tiene heces normales teñidas con sangre fresca vale le pedimos una analítica y tiene un poquito de anemia el resto del hemograma normal una PCR de 1,2 una función renal normal y una glucosa de 95 vale le decimos a Hugo que le vamos a dejar en la unidad de corta estancia para hacerle de forma preferente una colonoscopia entonces que le vamos a tener que dejar con enemas y dieta pobre en residuos desde hoy y que ya luego le dejaremos encima en ayunas entonces Hugo te mira con esta cara de que encima le han pasado una hamburguesa a sus familiares sin preguntarte y como que me vas a dejar sin comer vale entonces primero le dejamos con enemas y dieta pobre en residuos que hacemos con su tratamiento que era la insulina agrargina a 40 unidades y la insulina aspart vale a sospechas que Hugo va a comer menos de lo normal así que retira su tratamiento habitual le dejas con controles cada 8 horas y pauta correctora si precisa b mantiene su tratamiento con insulina agrargina insulina aspart dejas controles cada 8 horas con pauta correctora si precisa sin embargo tampoco te parece descabellado que puedas descender un poco su pauta basal y prandial porque va a tener una dieta pobre en residuos que parece muy diferente a su dieta habitual c mantiene su tratamiento con insulina agrargina a 40 unidades suspende su insulina prandial dejas controles cada 6 horas con pauta correctora o d mantiene su tratamiento con insulina agrargina suspende su insulina prandial inicias 1000 cc de suero glucosa al 10% dejas controles cada 8 horas con pauta correctora si precisa ¿cuál os parece? silencio a ver ¿cuál os parece? son muy largas pero no contesta nadie vale ¿alguien contesta? ¿alguien más se anima? vale vale pues como estáis poniendo la B sería la correcta vale y nos vamos al cuadro de todo en el que estamos todo el rato pues es un diabético en tratamiento con insulina Hugo aún está comiendo entonces habría que dejar su insulina habitual valorando un aumento o en este caso pues hemos podido plantear hasta un descenso porque su dieta puede ser muy diferente a la suya y su pauta de corrección y sus controles siempre ¿vale? y entonces llega el momento de dejar a Hugo en ayunas le dices que te mira con esta cara y le dices que se tranquilice que tienes un plan ¿qué haces con el tratamiento de Hugo ahora que no va a comer? A retiras su tratamiento habitual dejas controles de glucosa capilar en desayuno comida y cena y su pauta correctora B mantienes su tratamiento habitual dejas controles de glucosa desayuno comida y cena y pauta correctora C administras el 70% de su dosis habitual de insulina glargina mantienes los bolos prandiales de insulina rápida dejas controles de glucosa capilar cada 6 horas más pauta correctora D administras el 70% de su dosis habitual de insulina glargina retiras los bolos prandiales de insulina rápida y dejas controles de glucosa capilar cada 6 horas más la pauta correctora vale muchas D genial y segundo paso ¿qué hacemos con la sueroterapia? o si le pondríais sueroterapia pautas 1500 cc de suero fisiológico con cloruro potásico más 1000 cc de suero glucosado al 10 lo mismo pero al 5% no precisa sueroterapia solo si hace hipoglucemia le pondrás suero glucosado o ninguna de las anteriores es verdadera vale pues como dice aquí hay algunas diferentes pero bueno la mayoría la hay eso es y el mismo cuadro ahora hemos pasado a la parte de abajo entonces dejamos de dieta absoluta Hugo pues administramos el 70% con el suero glucosado al menos 1000 cc de 24 horas y la bauta de corrección y así de fácil vale bueno el quinto paciente que nos llega a nuestro servicio de urgencia en la guardia de hoy se llama Michael Michael es un varón de 46 años diabético tipo 2 ex obeso y que tiene una hernia discal lumbar en seguimiento por el servicio de neurocirugía en nuestro hospital sigue tratamiento de la conmeformina además toma paracetamolide escriptoprofeno alterno más la pregabalina pautada por la noche para el control de ese dolor y es que trabaja como director de oficina regional y precisamente en una carrera benéfica refiere que durante lo que refiere a un mal gesto ha empezado con dolor lumbar irradiado al miembro inferior derecho muy intenso niega traumatismo o pérdida de fuerza en dicho miembro así que con estas bases empezamos a hacer medicina hacemos una exploración física que es agadina hacemos de arriba abajo porque somos buenos médicos pero nos focalizamos en este caso en que primero no tiene apofisalgia no tiene dolor a la palpación y tiene dolor a la palpación de la musculatura parabertural derecha además no presenta ni edemas ni signos de TVP en los miembros inferiores ni pérdida de fuerza ni de sensibilidad además los reflejos rotulianos son simétricos pero tiene un lase y embragar positivo en miembro inferior derecho pedimos pruebas y la primera que nos sale es una radiografía que hay una leve rectificación lumbar con pérdida del espacio de 5S1 sin datos de patología osegura y bueno os presento de nuevo otra analítica para que veáis que hay que fijarse bien en toda la analítica y nosotros ya como buenos médicos nos fijamos con detenimiento así que ¿dónde está esa glucosa? que yo la vea pues en este caso tenemos una glucosa de 98 esta glucosa está bien os garantizo que es una analítica normal aunque entiendo que a esta altura penséis que todas las analíticas están alteradas pero no en este caso una analítica normal en este caso también hay que repasar las pruebas analíticas las pruebas complementarias previas de este paciente tiene una resonancia magnética lumbosacra de hace un mes que es la cual ya se nos describe esa hernia por la cual está en seguimiento así que lo primero que tenemos que hacer con este paciente ¿qué es? pues por supuesto acordarnos de que está con mucho dolor iniciamos la pauta con el antio intravenoso y como no tiene una buena respuesta inicial ampliamos con el siguiente escalón es con el tramadol ya que el dolor no cede y se realiza una interconsulta al servicio de neurocirugía de nuestro hospital pero sorprendentemente su valoración es que no precisa de control por su parte y no lo deja a nuestro cargo así que su trabajo está hecho así que nosotros como buenas personas decidimos dejarlo para manejo del dolor porque está con mucho dolor todavía y aumentamos la analgesia al siguiente escalón con los opioides mayores así que ahora bien que sabiendo que es diabético ¿cómo lo manejamos durante su estancia en urgencia? os doy cuatro opciones nuevamente creo que ya la D la conocéis aunque no la ponga y es que suspendemos primero la meformina y ajustamos y ajustamos la glucemia con bolos de insulina rápida la D suspendemos meformina y ajustamos glucemia pautando insulina 0,30,4 unidades kilos repartido 50% basal más 50% entre dosis de rápida más correcciones la C es que mantenemos la meformina ya que presentamos el control o la D hago la de estru así que vamos a ver si nos dan opciones nuestros participantes a ver por cuál se decantan en este caso a ver la C hay alguna C más pues mira sorprendentemente este era un caso de trampa ya que os presento un paciente en el cual vamos a mantener la meformina ya que presenta un buen control en contra de lo que hemos dicho hasta ahora y es que vamos a recordar varias premisas de este paciente primero tiene un buen manejo a priori de la diabetes se prevé un ingreso corto ya que es un manejo del dolor lo que estamos valorando y por su vida parte la diabetes como antes hemos recordado en varios casos en este caso no aporta nada el manejo de la diabetes en el control no influye a priori en el pronóstico del manejo analgésico además la meformina en este caso concreto no presenta ninguna contraindicación y en adición nos vamos a dejar de pedir registrar los controles glucémicos durante el ingreso así que este paciente mantenemos la meformina este es uno de los pacientes que os queríamos presentar en los cuales no hay que retirar lo antidiabético oral así que fin del caso número 5 y seguimos que ya solo queda un paciente y esta guardia se acaba vale y el último paciente es John que tiene 73 años y el motivo de consulta es enrojecimiento y dolor en la pierna derecha como antecedentes te dice que he tomado dos pastillitas la negra y la blanca y tú descubres que es la del azúcar que es la metformina y la del colesterol que es la torvastatina vale en cuanto a la exploración hemodinámicamente estable con fiebre de 38,2 y te llama la atención pues que la pierna derecha la tiene roja dematosa caliente tiene un coma estudioso entonces le pides una analítica y en la analítica ves que tiene una neocitosis con neutrofilia una PCR de 15 una procalcitonina de 0,9 una glucosa de 170 una función renal normal un ionograma normal y un dedimero de 200 negativo vale entonces le inicias antibioterapia pensando en que es una celulitis profilaxis antitrongótica sueroterapia y analgesia usas el ingreso en la unidad de corta estancia y buscas su última hemoglobina glicada que no la encuentras entonces vas a John que es muy simpático y le dices oye John ¿cuándo te hicieron el último control y de cuánto fue? y dice que se lo hicieron hace nada y que tenía una glicada de 6 que desde que hace ayuno intermitente está súper bien controlado vale entonces ¿qué haces con el tratamiento para la diabetes de John? A dado el aparente buen control de su diabetes mantienes el tratamiento con metformina y dejas controles de glucosa capilar en el desayuno comida y cena por si necesitas rescate de insulina B dado el aparente buen control de su diabetes mantienes tratamiento con metformina habitual y no precisa de controles de glucosa capilar C retiras la metformina y dejas al paciente con controles en desayuno comida y cena junto con una pauta correctora si precisa o D me da igual que sea el paciente con las mejores cifras de glucosa de la urgencia pautas insulina subcutánea de entrada en mi unidad de corta estancia no existen las hipergluceñas a ver ¿cuáles parece ahora? a ver ¿quién se anima? venga la A en este caso la respuesta correcta sería la C habría que retirar la metformina en realidad por varias razones porque hay que retirarla cuando el paciente tiene riesgo de acidosis láctica y este paciente tiene una infección activa que además tiene bastantes reactantes de fase aguda puede hacer una sepsis lo que podría favorecer que tuviese una acidosis además puede tener un deterioro de la función renal no sé por varias razones en este caso habría que quitar la metformina pero si tienes alguna duda lo podemos comentar después pero vaya en este caso estaríamos en el cuadrado de arriba un diabetes en tratamiento o sea un diabético en tratamiento con antidiabéticos no insulínicos y aparente buen control retiraríamos sus antidiabéticos y dejaríamos con control de glucemias y pauta de corrección vale entonces bueno no hago spoiler como sabemos mucho de diabetes le pedimos una hemoglobina glicada para el día siguiente vale y la sorpresa viene cuando tiene una hemoglobina glicada de 11 y además en los controles del día anterior pues ha tenido 270 en la comida y le han puesto 5 unidades de rápida en la cena 250 y le han puesto 3 unidades y en el desayuno 215 y le han tenido que poner otras 3 entonces yo la última vez que le emitieron la glicada tenía pelo vale entonces tú vas a John y dices oye no me mientas que me dijiste que fue hace poco y dice que con esto de la pandemia bastante hace con su vida entonces nada ahora haríais algún cambio en el tratamiento antidiabético de John a ver A no realizaríais ningún cambio mantienes los controles cada 8 horas y pauta correctora sin precisa B reintroduces la metformina rápidamente y valoras potenciar el tratamiento con otro antidiabético no insulínico introduces directamente otro antidiabético no insulínico dado el mal control que presenta con la metformina o D comienzas tratamiento con insulina subcutánea ajustada a su peso vale muchas D genial pues empezamos con la insulina vale y ahora sacadas las calculadoras John pesa 70 kilos como que pauta le pondría le pondríais a ver A pautas 21 unidades de insulina lenta en el desayuno dejas controles en desayuno comida y cena más su pauta correctora B pautas 11 unidades de insulina lenta en el desayuno e insulina rápida en las comidas por ejemplo 3, 4, 3 dejas controles en desayuno comida y cena más su pauta correctora correspondiente C pautas 11 unidades de insulina lenta en el desayuno e insulina rápida en las comidas 3, 4, 3 no precisa de controles ni pauta correctora o D pautas insulina rápida en las comidas únicamente 7, 7, 7, 7 Dejas controles en desayuno, comida y cena, más su pauta correctora. Bueno, la gente se va animando mucho en la B. B, vale. Pues genial. En este caso, hemos pasado de pensar que John estaba bien controlado a que no está para nada bien controlado. Por lo tanto, está comiendo y habría que iniciar insulina basal y sus bolos prandiales. Entonces, como pesa menos de 90 kilos, en teoría lo hemos calculado con 0,3. Y también siempre sus controles y su pauta de corrección. Vale, al día siguiente, John te está mirando con esta cara porque no estás acertando. En el desayuno tuvo 170, en la comida 200 y le tuvieron que poner 3 unidades de insulina rápida. En la cena, 183 y le tuvieron que poner otras 3 unidades de insulina rápida. Entonces, ¿ahora qué hacemos con su insulina? A, aumentamos un 20% la pauta basal. B, aumentamos 2 unidades, la insulina rápida en el desayuno y la comida. C, aumentamos 2 unidades, la insulina rápida en la comida y la cena. Y D, sumamos los rescates y añadimos el 50%, es decir, 3 unidades a la insulina basal. Vale, D. Muy bien, estaba sacando el cuchillo, pero hemos acertado. Y entonces, aquí tenemos en el protocolo que si están alterados todos los controles glucémicos, lo que tenemos que hacer es sumar todos los rescates del día previo y añadir el 50% del total necesitado a la basal. Vale, seguimos con John. Esta vez ha traído a sus familiares para preguntarte a ver qué estás haciendo con sus insulinas. Porque el día anterior, te encuentras que John en el desayuno tuvo 100 de glucosa, en la comida 115, pero en la cena estaba abajo, tenía 65 y estaba consciente, pero con síntomas. Entonces, le dieron un zumo y se resolvió. Vale, os recuerdo los controles. En el desayuno 100, comida 115 y en la cena 65. Y de tratamiento ahora estamos con insulina glargina 14 unidades y rápida 3, 4, 3. Y ahora, ¿qué haríais con su insulina? ¿Le quitamos las 3 unidades que añadimos el día anterior? ¿Le quitamos 2 unidades de rápida en la cena? ¿Le quitamos 2 unidades de rápida en la comida o en el desayuno? A ver, ¿qué haríais? Silencio. ¿Nadie se anima? ¿Alguien dice la B? La C. La C. Muchos la C. Vale. Pues es la C. Quitamos 2 unidades de insulina rápida en la comida previa. Aquí tenemos el tratamiento de la hipoglucemia, que tampoco viene ahora al caso, pero bueno, estaba consciente, entonces le dieron glucosa oral y con eso se resolvió. Y en cuanto a la hipoglucemia, pues en el protocolo lo que nos dice es que si la hipoglucemia es aislada, lo que tenemos que hacer es disminuir la insulina prandial de la comida previa. Vale. Y eso es todo y ya he terminado nuestra guardia. Sí, ya por fin ha llegado el siguiente turno. Si tenéis alguna duda... Sí, antes debemos corregir una cosilla que se nos ha colado en una de las diapositivas y me gustaría volver antes de comenzar el turno de preguntas y es precisamente a la diapositiva la cual está echando una mano para ajustar la glucemia de Homer. A ver, que es... A ver, ¿dónde está si hay la diapositiva? Pues no la encuentro. Mientras podéis ir escribiendo por el chat. Y podéis escribiendo la pregunta y la podemos ir contestando entre todos. Vale, aquí. Y es que en esta, os he dicho que el cálculo de la dosis basal de insulina es 115 por 0,4, 46 unidades. Y es que de esto tenemos que calcular el 50 por ciento que es la dosis basal. Es decir, Homer necesita 23 unidades de insulina y de eso cogemos el 70 por ciento. Es decir, aquí serían 46 de las cuales utilizamos el 50 por ciento que sería igual a 23 unidades. Y de ellas cogemos el 70 por ciento. ¿Qué sería igual a chi? A ver. Bueno, sería realmente la mitad. Serían 15 unidades. 70 por ciento de 23. Sí. Sería aproximadamente unas 15 y 16 unidades. ¿Vale? Que era una errata que se nos ha colado ahí. Así que la dejo aquí para que no se nos olvide más ninguna. Ya estaría. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues si ya ha corregido eso. Bueno, os quiero dar la enhorabuena a los tres por la exposición. Yo creo que ha quedado clarísimo con estos casos clínicos. Cómo lo tenemos que hacer. Sobre todo, me ha gustado que hagáis hincapié en que a los diabéticos también hay que ponerles glucosa. Que no podemos dejar de ponerles glucosa. Al ponerles glucosa tenemos que poner insulina. Y en los casos también la importancia de mirar los controles del día anterior. Cuando pedimos controles, glucemia cada seis horas o antes de comida, desayuno y cena. No es para que molestara a las enfermeras. Es para verlos al día siguiente y corregir esa pauta programada de insulina que hemos dejado nosotros puesta. Es muy importante ver esas glucemias. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Si no, les voy preguntando yo. De momento parece que no. Quería preguntaros a ver qué os parece a cualquiera de los tres o a Raúl. La permisividad que tenemos habitualmente con la hiperlucemia. La hiperlucemia nos da mucho miedo, pero la hiperlucemia como que nos vamos a tratar la neumonía, a tratar la coletistitis. Y intentamos hacer el avestruz. ¿A qué creéis que se debe eso? No sé si he vuelto al audio. Sí, me veo. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, la hiperlucemia es que sabemos que el paciente viene, está malo y viene sintomático. Y tienen la causa. Y otras veces no la comemos, está malo y la hipoglucemia. En cuanto a la hiperlucemia, yo creo que es lo que he dicho antes. Tiene muchas otras cosas. Cuando estamos en una enfermedad, tenemos muchos estímulos todos. Y al final, la hiperlucemia en principio, al no dar tantos síntomas, no tenemos un efecto. O sea, no nos da el estímulo. Que otras cosas sí que nos dan. Las trocoínas, el dolor torácico, cosas que son mucho más espectaculares. Entonces, la hiperlucemia es silente, ¿no? Es lo que se dice. Y yo creo que esa es la clave de esto que es. Y por eso yo creo que somos tan pesados en el buen sentido que es que hay que concienciarse. Es que hace daño a largo plazo. Y por eso tenemos que concienciarnos mucho con ello. Yo creo que esa puede ser la causa. No se copiarán cosas y Dache. Sí, nosotros también muchas de las cosas que hemos plasmado en la presentación vienen inspiradas también por nuestros propios fallos. Al principio, que a lo mejor como residentes entramos un poco peces a la residencia. Entramos a los servicios de urgencia. Y como no es algo que se haga especialmente hincapié, ni sea especialmente, como tú dices, espectacular en cuanto a la sintomatología. Si no es una cosa silente, pues no nos fijamos y tenemos evidencia de sobra como para saber que no es tanto, ya no solo el daño a largo plazo, sino que también emplear el pronóstico de cualquier ingreso desde el servicio de urgencia. Y por eso tenemos que hacer tanto hincapié. Porque al final son cosas que mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. Y el fijarnos bien nos va a proporcionar un servicio mucho más integral. Que, como tú dices, es una cosa que nosotros cuando llegamos, pues chicos, nos falta mucho a tabla. Y al llegar a una urgencia hay que te hagan hincapié en el principio. Y esto me parece fundamental. Como cualquier cosa, como el código SESI o cualquier cosa, pues tenemos que hacerse a ser así de incisivos con la glucemia elevada. Es que lo estamos viendo a diario, ¿no? Ahora con el COVID estamos poniendo mucha de esa metasona. Y les estamos exponiendo a muchos pacientes, sobre todo de edad avanzada, a hacer una situación de hiperosmolar o simplemente una hiperlucemia que aumenta su mortalidad. Y además hay un tipo de paciente como el del primer caso, que estamos viendo yo creo que más frecuentemente en los últimos tiempos. Porque por la reticencia de la gente que vive al centro de salud o a ámbito sanitario de manera sintomática, simplemente para hacerse un control por riesgo de infección. Muchas veces las diabetes te agutan en este caso. Además estamos expuestos a mucho sedentarismo, a mucha comida a domicilio, a muchos factores que influyen en nuevos diabéticos que son silentes. Y eso lo estamos viendo más frecuentemente en la urgencia en los últimos tiempos y tenemos que ser muy infisivos con ello, creo. Además, como he dicho también, el primer caso era para reflejar también el que hay ciertos pacientes que nosotros podemos mejorar también. Y el pronóstico no solo a corto plazo o durante su ingreso, sino a largo plazo. Porque un nuevo diagnóstico de diabetes quizás es uno de los mejores pronósticos que podemos tener ahora. El cambio en su inercia como paciente futuro. Y otra pregunta que os iba a hacer, las sliding scales. Se siguen viendo, poquito, pero se siguen viendo. ¿Por qué no podemos usar las sliding scales? Oye, pues cuando tenga hiperglucemia le trato y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estamos ya metiendo al paciente en una situación de hiperglucemia, ¿no? Al final es eso. No estamos previniendo la hiperglucemia. Estamos con un paciente que tiene una hiperglucemia y entonces estamos tratándolo. Y bueno, es lo que... Tenemos que evitarla, ¿no? El paciente no llegue a hacer esta hiperglucemia. La idea es no llegar a esto. Claro, eso se nos tiene que quedar grabado a fuego. Es importantísimo. Evitar la hiperglucemia, tenerle igual de miedo que a las hipoglucemias, que tampoco queremos que tengan hiperglucemia. Y siguiendo estos protocolos no van a tener ni hipo ni hiper. Es solo aprender a seguirlos. La primera vez cuesta un poquito, pero luego ya es fácil de seguir. Pues, no sé, si queréis comentar alguna cosa más que os haya surgido. Ya estamos un poco fuera de hora. A mí no sé si se me escucha. Sí. Bueno, enhorabuena a José y a Iracha, a Raúl también, que no se enfade, que es mi asunto. Lo habéis hecho genial. Creo que es súper importante porque ahora ya de residentes mayores y ya también los pequeños, cada vez más tienen que cerrar pacientes y tienen el paciente diabético que a estos les sirva, que al menos que les salte la alarma, que le dediquen, aunque sea un momento, a pensar con qué tratamiento le van a dejar, que no hagan el avestruz, porque parece de broma, pero es muy frecuentemente se hace. Entonces, sobre todo mis pequeños, he visto, están conectados Paula, Luis Enrique, ya habéis visto el seminario, así que no vais a poder cerrar mal a un paciente diabético, ¿vale? Y yo creo que es súper importante que la hipoglucemia nos asusta más, pero la hipoglucemia sabemos cómo tratarla como residentes, aunque nos estén metiendo prisa, aunque la sala esté, que se cae, creo que tenemos que dedicarle un poco de tiempo, que ahora, como hemos ido haciendo en los casos clínicos, que es para su momento ver en qué punto del tratamiento se encuentra el paciente y cerrarlo, porque yo creo que le podemos aportar un beneficio y no esperar a que el que lo vea mañana en la unidad de corta estancia lo haga por nosotros y sabemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, importantísimo, todo lo que dices. Pues si os parece, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, vamos a cerrar las jornadas. Muchas gracias a todos los participantes, hemos llegado a ser más de 80 personas. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que esto sirva para que podamos tratar muchísimo mejor a nuestros pacientes. Gracias a los ponentes, a SEMES Madrid y a la colaboración. Gracias. Gracias, hasta luego. Vosotros, hasta luego. Hasta luego.